Un baño inmenso, precioso, imponente, donde el agua suele salir color marrón Un increíble elevador que te hace sentir dentro de una película clásica Que muy comúnmente se descompone y te deja atrapado adentro Una habitación inmensa con una vista impactante Donde a veces no se puede dormir por el olor a humedad Esta es la historia de la casa de mis sueños A la que le terminé encontrando muchísimos problemas Hoy les voy a platicar una historia de amor a primera vista Que resultó también ser un amor fugaz La historia de la casa preciosa que yo juraba era la casa de mis sueños Y al final como suele pasar se le empezaron a encontrar bastantes peros Hago este video por dos razones Número uno, como me encanta este departamento, me fascina Y ya estoy por dejarlo así que de cierta manera sí queda en mis recuerdos Y número dos, todo esto va acompañado de una importante lección Que le puede servir a todos, sobre todo a aquellos, aquellas que estén buscando invertir en una propiedad Comencemos mi historia de amor con este apartamento Es la siguiente Verán, yo constantemente estoy viendo propiedades Aunque ni siquiera esté buscando comprar algo en particular Me gusta constantemente estar viendo Saber qué cuesta tanto En dónde Y por qué cuesta eso Me gusta entender todo este proceso Pues una chica que me ayuda con estos temas Un día me habla y me dice Luisillo, tengo un depa que de verdad te va a gustar mucho Te va a interesar Vamos a verlo, algo me dice que te va a flipar Y oh vaya vaya, así fue imposible no enamorarse al primer vistazo que uno tiene de esta propiedad Me encantó, me obsesioné Yo ya estaba listísimo con mi oferta sobre la mesa para adquirirlo Y en eso hablando con el dueño me dice ¿Qué crees? Decidí que mejor no lo quiero vender Es un departamento muy único No lo culpo, la verdad es que tiene toda la razón Si es un departamento muy único Y me dijo mejor lo dejaré en un sistema como de rentas Creo que así le puedo sacar más negocio Yo le dije claro que sí Es una excelente idea, tienes toda la razón Pero yo estaba tan obsesionado con este depa Que tenía que quitarme el gusanito Tenía que vivir al menos aquí un rato Porque de verdad les digo me obsesioné Aproveché que a mi casa tenían que hacerle un par de reparaciones Y lo renté Ya por unos buenos meses he estado viviendo aquí Me ha fascinado, la he pasado bellísimo No obstante han pasado varias cosas que me han hecho decir Por algo pasan las cosas, por algo no se concretó el asunto Y sobre todo he encontrado varias desventajas sobre los edificios antiguos Este es un edificio muy antiguo Que tiene algo así como 80 años Así que de eso les quiero platicar Vamos a dividir el video en tres partes Número uno, el tour del depa Así hermoso, impresionante como es Para que ustedes también se enamoren a primera vista Número dos, vamos a decir los puntos no tan positivos Que he hallado tras estar meses viviendo aquí Y número tres, les voy a dar un consejo Que podría ser muy útil De verdad muy importante Que va acompañado de una enseñanza Comencemos Pues aquí les va el tour Entras, tienes esta menuda recepción Masiva sala Una puerta oculta muy curiosa Que se convierte en un baño de visitas Tienes otra zona amplísima Donde cabe literalmente una mesa de ping pong Una barra para servir unos cuantos drinks O jugos de frutitas si eres demasiado fit Y una cocina de bastante buen tamaño Aquí atrás hay un cuarto de lavado Otro baño de servicio Y si pasas por el comedor Te encuentras con este tremendo balconsazo Que díganme ustedes Si no tiene una vista increíble de la ciudad Pero no se me emocionen Que esto de hecho no es mucho Porque subiendo las escaleras Que por cierto ¿Qué escaleras? Díganme ustedes Si este barandal no es una completa obra de arte Nos encontramos con este tremendo ventanal Díganme ustedes Si esta vista no parece un cuadro De este lado nos encontramos Con el cuarto principal Que esta muy grande Tiene una tina por aquí Tiene un tremendo closet Y tiene la regadera de este lado Tiene otro cuarto por aquí Con un tamaño de igual manera bastante bueno Y si seguimos subiendo Nos encontramos con lo que considero la mejor parte Que es esta tremenda zona de estar El dueño la tenia como una sala de tele Yo más bien la convertiría Y la he convertido en una zona de fiesta Como en un bar Ah por cierto si Estoy parado en vidrio Esta pared de aquí se abre Para darte acceso a un baño Con una vista demasiado hermosa Soltar a la nutre aquí Con esta vista Créanme que se vuelve romántico Se vuelve en un momento Íntimo Hermoso Y ojito ojito Que se viene la parte Que considero la mejor De todo el apartamento Que es esta señora vista Por favor Obsérvenla Contémplenla Toda la ciudad Por acá una zonita de parrilla Vaya que se ha aprovechado Y no solo tiene esta terraza Tiene una segunda terraza Con otra vista Igual de impactante Que rico de verdad Estar sentado aquí Con este pedazo de bistón Y ojito que tiene otra terraza más Así es Tres terrazas Chequenla Ustedes mismos Altísimo Bellísimo Que harían ustedes aquí De verdad Es demasiado Demasiado espacio Es obvio porque me encantó Yo creo que ya varios de ustedes Sintieron ese amor A primera vista Pues aquí les van las cosas No tan chidas Como cuando te enamoras De la chica guapísima Hermosísima Y de repente Ya no te deja salir Con tus amigos Y te pide que cuando lo hagas Le mandes siempre ubicación En tiempo real Ya saben esas cositas Que dices ¿Qué demonios? Pues aquí les van Pues como les comentaba Este departamento Está en un edificio Antiguo Ok No viejo Antiguo Ya tiene 80 años Y esto tiene sus desventajas Por ejemplo El elevador Aquí Aquí rara vez funciona Ok Podemos ver ahorita Que está completamente apagado No sirve Siempre siempre está en mantenimiento Así que casi siempre Se debe tomar El elevador de servicio Que uff De verdad Esta situación Está un poco De película de terror Calen aquí Se entra Uy Tienes que jalar De verdad con fuerza Acá ves el final Ok Ves el abismo Y vean esto Es estos elevadores Que cierran así Ok Y vas bajando De verdad Les digo Si está como de Como de Película De espantos Y a veces Ok A veces El elevador No sirve Y se debe recurrir Si quieres subir Por esta sección Les digo Es un edificio Antiguo A estos pasillos Que de verdad Jolo Borgo Miren como se debe subir Tienen una política Rarísima En este edificio Que si tienes perros No puedes subir Y bajar Por la escalera Principal Que esa si es muy bonita Ok Esa es muy bonita Pero aquí en casa Que tenemos un perrito Es estar constantemente Por estos pasillos Así de Uy No si voy subiendo A mi departamento Cotizado en dólares Porque pues si Son departamentos bien caros Y pues voy subiendo Por aquí Uy Hasta el último piso La otra escalera Si está muy bonita Ok Eso no lo voy a negar Pero créanme No es tan bonita Cuando no sirve ese elevador Y tienes que subir Ustedes vieron que alto está Todos estos pisos A pie Ahora El otro elevador Cuando sirve Si es muy bonito Pero es algo bastante cotidiano Quedarse atrapado Yo ya el otro día Me quedé atrapado No fue para nada divertido Atrapados Y tú eres como claustrofóico No ya yo Y no Ya yo volví No puedo ni hablar No le causa risa Sí Uriel rescate Mucho cuidado Gracias Y se cae Y el poli Y el poli Si me dijo así No pues si La semana pasada También se atoraron dos Como que es algo usual Quedarse atrapado En ese bellísimo elevador Que parece Titanic Pero a la vez Si te eriza un poquito La piel Otra cosita Al ser tan viejo El edificio Me imagino que las tuberías Deben estar muy oxidadas Algo descuidadas Al punto en que es normal Es cotidiano Que abras la llave Y salga de color amarillento Incluso marrón No, no Más amarillo imposible Ay por eso mismo Vean Tengo que cambiar Muy seguido Los filtros del agua No sé Esto es para filtrar El agua de la llave Vean Vean la tonalidad De esto Sí, sí Para que vean Que sí Como una vez a la semana Tengo que cambiarlo Porque vean Se pone de este color Y ya que estamos En el cuarto principal Les cuento algo Que me imagino Por lo mismo De que es un edificio Muy viejo Las tuberías Deben estar ya Muy gastadas Las paredes Qué sé yo Este cuarto Desprende un olor A humedad Que en ocasiones Por las noches Es tanto Que tenemos que irnos A dormir al otro De verdad Es una cosa fuerte Huele a viejo Huele a lo que es Viene descubierto Que los edificios antiguos Tienen lugares De estacionamiento Muy pequeños Y mi coche De verdad No cabe Tengo que dejarlo Siempre en la calle Hay otra cosita Chistosa A ver Por lo mismo De la antigüedad Del edificio Me imagino El cableado interno Ha de ser todo un desastre Al punto en que Si tiene estos Interfones En la casa Disque para que te llamen De afuera Y así Pero no funcionan Así que cuando te llega Comida Cuando necesitas Pedir algo Preguntar algo Literalmente Lo que debes hacer Es esto Salir al pasillo Oiga Oiga Don Cha Uri Hola Don Charlie Hola ¿Cómo está? Oiga no me ha llegado Un pedido Ah vale Gracias Vale Gracias Y así es la interacción Ok No que tenga nada de malo Está incluso divertido Pero este tipo de depas Créanme que No son baratos Y si hay arte Con ese tipo de circunstancias Digamos que está Curioso Está gracioso Y a ver otra cosita Que pasa Que sucede En todos los hogares Es que pues de repente Se te apaga el calentador ¿No? Es algo que pasa En todas las casas Pues si se te apaga El calentador aquí Tienes que subir De verdad Muy muy alto Estarlo ahí Prendiendo a mitad De la noche Me ha sucedido Y el apartamento Es tan grande Con tuberías Tan viejas Que es un proceso Tardado Que caliente El agua Que circule la casa A cada rato Se apaga el calentador Y hay que subir En la noche A prenderlo Ok Pero de hora Cada rato Entonces ahí tienes Que meterte el hoyito En tu depa carísimo Cagándote De trío en la noche No ven toalla Me ha pasado Me ha pasado Este es el depa carísimo Que querías comprar Si güey Cuesta un chingo Está carísimo Pero a toda madre Nada más como Cuatro veces a la semana Tengo que subir A prenderlo Ah eso no Uy Uy que pasó Pero por qué Hola verga Vámonos Y otra cosilla Que a ver Ya es mucho más Intuitiva Pero a mí En lo personal Si me ha tenido Un poco Atemorizado Son los temblores En Ciudad de México Les informo Tiembla bastante Y tiembla fuerte Muchos de los edificios Antiguos Incluyendo a este Cuando ha temblado feo Han tenido que ser Suspendidos Les estoy hablando De que duran Tres Cuatro años Suspendidos No se pueden Habitar Entonces a ver El edificio No se va a caer Eso es poco probable Pero si lo he pensado Y digo Ush Que feo Tener tu inversión Parada Años De verdad Largos años Porque nadie puede entrar Ese es el lado Muy poco agradable Que no se suele contar Sobre los edificios Tan hermosos Tan emblemáticos Que son antiguos Y bueno Ahora si La tercera parte Del video La enseñanza El consejo Les dije Que habría Un aprendizaje valioso Y este es Amigos Amigas Que estén pensando Invertir Eventualmente En una propiedad O tal vez Rentarla Por un buen tiempo Tómense La molestia De inspeccionarla Bien De inspeccionar La zona De detectar Aromas Olores extraños Daños en la fachada Daños en la estructura Servicios Normas imprevistas Que podrían salir En la comunidad Porque créanme Una vez que uno Hace ese pago inicial Esa primera inversión Ya no hay vuelta atrás Y todas esas cositas Que tú no descubriste A tiempo Y que por supuesto El vendedor Tampoco te dijo Por obvias razones Van a estarte saliendo Muy caras Vas a tener que repararlas Con presupuesto De tu propio bolsillo Que tal vez No tenías contemplado O tendrás que aguantarte Con ellas Para siempre Pues ahí lo tienen Amigos y amigas Una pequeña anécdota Que les quería compartir Acompañada de un consejo Que tal vez Les sirva Tal vez no Y hey También les digo Hago este video Porque quería compartirles Este hermoso Pedazo de arquitectura Este depa es arte De verdad Es muy muy bello Y estoy seguro Que va a traer Muchísima alegría Muchísimas sonrisas A todo aquel Que lo decía rentar Gracias hermoso departamento Por tan bellos momentos Desafortunadamente No resultaste ser El amor de mi vida Pero estoy seguro Que lo serás De alguien más Al verdadero amor Hay que dejarlo ir Y hay que dejar Que sea feliz Gracias por haberme acompañado Un placer Poder compartir Este pequeño episodio De mi vida Con todos ustedes Nos vemos como siempre En unos días Con un video nuevo Adiós Adiós Adiós